Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Lego Piratas del Caribe Y estamos con un nuevo capítulo de la guía de sombreros del Lego Rojo Vale chicos, para este desbloqueo tenemos que venir por aquí, bajar por la tirolina esta Y a ver, donde vamos, vale pues vamos a venir por aquí Exactamente aquí, donde están los bloquecitos de Lego, estos que están enterrados entre la arena Exactamente, ahí vamos a conseguir nuestro sombrero de Lego Rojo Pero estos nos están atacando demasiado, así que vamos a deshacernos de algunos Vale, muy bien, vale vamos a cambiarnos, tenemos que subirnos aquí Ahí, muy bien, saltar de un pulsador a otro Y de esa forma pues nos aparecería el sombrero de Lego Rojo, pero hay que hacerlo sin caerse Exactamente así, ahí está, muy bien, ahí está, perfecto, muy bien Vale chicos, aquí está nuestro sombrero de Lego Rojo que es el tesoro X2 Vale chicos, así que lo compramos por 500 mil moneditas o piezas de Lego Vale, muy bien Y lo vamos a activar Vamos al menú, extras Y activamos el tesoro X2 Ya tenemos el tesoro X6 y el tesoro X2 activados Y lo que hace pues es multiplicar nuestro tesorito por 2 Y al tener activado el tesoro X6 pues lo multiplica por 6 también Entonces tendríamos un total de un X12 O sea, todas las moneditas que consigamos se van a multiplicar por 12 Vale chicos, espero que os haya gustado este gameplay Like y favoritos si ha sido así Suscríbanse si no lo están Comenten los videos Y nada Hasta el próximo gameplay Vale